Que hayan visitado nuestra ciudad, en nombre de todos los habitantes de Capitán Sarmiento en el último momento le volvemos a dar la bienvenida porque estamos muy felices de que estén disfrutando de nuestra ciudad. Como siempre decimos, esto se hace paso a paso, este es nuestro segundo encuentro y esperamos que el año que viene superarnos en marzo y en septiembre y que sea una de las carreras que quede grabada en la memoria siempre de todos algunos felices porque llegaron primeros o terminaron, otros que mancaron al último momento pero bueno, esas son las cosas que pasan con los caballos, los que queremos los caballos los que amamos los caballos, sabemos muy bien que así es la vida del jinete del turf iba a decir, pero del turf, del endurance, del polo, del salto, de todo como saben estamos en la capital nacional del turf, en la ruta de los alas cuartos productores mundiales de caballos hoy el caballo más importante que haya corrido en los últimos 20 años pista de carrera nacido acá en este distrito, capitán Sarmiento, invasor, el mejor padrillo del mundo hoy Candy Ray nació en esta tierra también con San Antonio Areco juntos armamos lo que llamamos la ruta de los alas así que cada vez más para todos los amantes de los caballos porque les gusta criarlos, porque les gusta montarlos o porque simplemente les gusta verlos esta va a ser la tierra para visitar y esperemos que con el tiempo sea la tierra de todo el hemisferio sur a contrastación y nos visiten en todo lugar del mundo por último les cuento que todo esto que se está haciendo y el resultado económico de esta organización es todo para el hospital San Carlos un hospital de que estamos muy orgullosos y que sin duda es lejos o mejor de la zona y que también esperamos que se convierta en uno de los mejores de la Argentina por el tamaño que tiene hace de todo y si alguna vez tienen alguna dolencia o se quiere hacer una cirugía y no encuentran lugar llamen que acá seguramente se lo vamos a poder hacer estamos equipados y tenemos buenos médicos y aparte vamos a seguir creciendo así que les quiero pedir un aplauso para todos ustedes porque es gracias a ustedes y gracias a ustedes que esto se hace y también por supuesto para todos los que estuvieron en la organización que son un montón y se lo nombra uno a uno no terminamos en más así que un aplauso para ellos Felices fiestas Feliz años y ahora sí vamos por uno de los momentos más esperados de toda esta jornada agradecemos la presencia de todos ustedes recordamos que todo esto como decía el señor intendente es a total beneficio de nuestro hospital municipal San Carlos uno el mejor hospital de la zona y estamos como decían también nos decían por ahí intentando con la colaboración de todos ustedes también de ser uno de los hospitales de los mejores hospitales acá tenemos a la gente de la cooperadora que también gran trabajo están haciendo y pedimos un aplauso para todos ellos vamos a arrancar como decíamos con la premiación carrera con fecha 22 de diciembre de 2020 señores 120 kilómetros felicitamos a los finalistas a los que finalizaron exacto un fuerte aplauso ellos son Dardo, Braña Jinete con el caballo Arra Valera B fuerte el aplauso y puede ir pasando también Flavia Godoy ya se entrega de los presentes las sacerdas nos tenemos presentes se pueden ir acercando por acá la señora Fernanda Astorino secretaria de gobierno Flavia Godoy caballo LLM y Florencia Serra caballo Z T.F. Monta fuerte el aplauso y ahora sí el tercer lugar Jinete Nadia Fernández Sir caballo Mística F.G y van pasando para el podio el primer podio de la tarde que ya se está armando segundo puesto para Jinete Francisco Larrele caballo LL y la guerra y el primer puesto con un fuerte aplauso Jinete Gonzalo Heredia caballo J.C. Bandido también un fuerte aplauso y agradecemos a la gente de Shell Meira hermanos que también hizo hizo que sea posible este evento la gente de Granja Teresa Arroyo por supuesto también siempre colaborando fuerte el aplauso se hacen las entregas de las bandas todas campeones nacionales de la Federación Escuela de Argentina también primero segundo y tercero más que merecido ese fuerte aplauso ahora sí seguimos fecha 22 de diciembre también 120 kilómetros Young Riders finalistas y un fuerte aplauso Jinete Josefina Aurelia Gartia Bordazajar y caballo SG Pompa un fuerte aplauso y el tercer lugar ya nuevamente el podio Jinete Agustina Holandesi un fuerte aplauso caballo hechizo Zuma El segundo lugar es para el jinete Josefina Caputo Ruiz Olalde caballo LM Talacastor y para terminar de formar este podio primer lugar Jinete Constanza Pacheco Díaz caballo LM Polanqui IP Aplausos Aplausos Hace entrega de las bandas la señora María Vidán Aplausos Carrera 21 de diciembre de 2020 100 kilómetros señores finalizaron la carrera y hace la entrega de premios en nombre de la cooperadora del Hospital Municipal San Carlos su presidenta Mirta Hernández un fuerte aplauso para ella y llamamos a Jinete Constanza Juliánez caballo Cha Chantalani Fuerte los aplausos se van pasando Jinete Matías Silva Caballo Bolondrina HS Jinete Lautaro Gómez Caballo FM Ankara Jinete Federica Rossi Caballo AR Isabela Jinete Micaela Mayola Caballo SCH Magnífico Jinete Jinete Marco Choncini Caballo Burak Amelito Fuerte los aplausos porque son varios Jinete Manuel Sánchez Charro Caballo SCHI Va el tercero Jinete Leonardo Guerri Caballo LM Corinto IP Jinete Beatriz Muriel Caballo BW Kim Da Vinci Jinete Josefina Ballester Molina Caballo Vox Micromagini Jinete Susana Caeiro Caballo HCE HCE Maxodia HCE Fuerte ese aplauso Todos ellos finalizaron Esta carrera Seniors De mil metros De cien metros Perdón De cien kilómetros Ahora si hacemos Podio El tercer lugar Y con un fuerte Aplauso Para Flavia Godoy Jinete Con su caballo LM Vasco Aplausos 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 Segundo lugar Jinete Martina Pelazón Caballo T.C. Aplausos 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 Y el primer lugar Con un fuerte aplauso Jinete Agustín Zanabria Con el caballo Kyle Cactus E.C. Aplausos 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 Aplausos